bueno pues hola bienvenidos de nuevo después de prácticamente dos años sin subir vídeo aquí estoy otra vez de nuevo en este nuevo vídeo voy a estar construyendo una tabla de corte a testa o como dicen los angloparlantes end grain que quiere decir que la veta de la madera va hacia arriba y así es mucho más práctico pues al cortar no seccionamos la veta sino que la separamos y si hacemos un agujero o algo con el cuchillo este automáticamente se cerrará si habéis visto otros vídeos de construcción de tablas de este estilo estaréis observando que yo estoy haciendo un poquito de trampa pues voy a partir de un tablero alistonado de estos que se utilizan de encimera de abedul este me sobró de un proyecto que hice hace algún tiempo y lo voy a reciclar aquí voy a empezar lijando primero las dos caras empiezo con lija del 80 y luego sigo con la del 120 lo siguiente es coger el carro de hacer cortes transversales a 90 grados y poner un tope el tope va a ser de unos 5 centímetros que va a determinar el grosor de la tabla que va a ser eso 5 centímetros una vez tenga establecido ya este tope lo que voy a hacer es cortar tiras las que me salgan y y y y y y y y y ahora viene una de las operaciones más importantes y es que tenemos que encolar estas tiras de madera con la que te está mirando hacia arriba que el grano de la madera fluya hacia arriba lo que también voy a hacer es alternar las tiras pares y de esta manera conseguiremos un patrón de zig zag así bonito e interesante aquí lo que recomiendo es esforzarse mucho a la hora de alinear las tiras pues lijar la testa es una cosa que es durísima y nos ahorrará mucha faena la cola que estoy utilizando es tight bone 3 es impermeable y es de grado alimentario y aquí me puse un poco neurótico porque creía que no me iba a llegar la cola pero bueno al final ya veréis que sí que salió ahí que me vino justo vamos a 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 que es mucho más agresiva que la roto orbital estoy empezando con el grano 60 luego pasaré al 80 luego al 100 y luego al 120 como os he comentado antes la testa es durísima entonces aquí es importante ir avanzando en granos de lija muy despacito bueno bueno pues lo dicho aquí ha llegado hasta el grano 120 por el momento es suficiente con el carro de corte a 90 grados voy a limpiar uno de los dos lados luego como este lado estará bien recto lo voy a utilizar de referencia en el tope paralelo para limpiar el otro ya lo veréis ahí lo veis ahí estoy limpiando ahora el otro lado y y ahora tenemos que volver a lijar voy a empezar con la roto orbital con el grano 120 y luego pasaré al 240 entre medio de estos dos granos con un trapo húmedo humedecí la tabla para levantar el repelo lo que pasa es que se me olvidó grabarlo pero nada es muy sencillo es simplemente pasar un trapo húmedo y dejar que se seque y volver a lijar con el 240 aquí también estoy lijando los cantos con la mesa fresadora y una fresa de redondear cantos voy a redondear uno de los cantos para ser más exactos el que va a quedar arriba con esta lijadora de banda también voy a redondear las esquinas y con una fresa recta y los topes estos que he puesto en los laterales voy a hacer un pequeño rebaje que me va a servir como asa veis ahí podéis ver el pequeño rebaje y ahora toca lijar un poco a mano las esquinas y los redondeos que he hecho como acabado voy a hacer una mezcla que va a consistir en aceite mineral y cera de abeja en una proporción de un 60% de aceite y un 40 de cera más o menos primero lo voy a verter todo en un tarro ahora toca la pared luego lo voy a ir a ver ya sé que no también la pared ahora toca la pared ya que estoy detenido 先ando la pared yo voy a ir a ver Dejaré que funda poco a poco todo en el tarro al baño María. Una vez que esté líquido lo remuevo y lo voy a dejar enfriar. Primero le voy a aplicar el acabado en la parte de abajo. Ahora veréis por qué. Aquí la idea era ayudarme un poco de la pistola de aire caliente para aplicar esto. Pero no había caído en la cuenta que la había dejado y no me la habían devuelto. Terminé metiendo el tarrito un poquito en el microondas y ayudó bastante. Aquí voy a marcar para hacer unos agujeros que me van a servir para poner las patitas de goma. Una vez que las haya puesto pues ya terminaré de aplicar el acabado al resto de la tabla. ¡Gracias! 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 Ya con las patitas puestas termino de aplicar el acabado. Aquí podéis ver el producto terminado. En el siguiente vídeo seguramente voy a volver a hacer otra tabla, pero esta vez me voy a complicar un poco más la vida, pues va a ser con recortes de madera. Como vuelvo a tener un poco de tiempo libre otra vez, mi intención es volver aquí y seguir subiendo vídeos. Muchas gracias por esos 14 minutos de vuestra vida que habéis empleado aquí. Ya sabéis, le podéis dar like a mis vídeos y suscribiros. Y si suscribís darle a la campanita. También podéis comentar. Muchas gracias. Chau. Chau. Chau.